Para estar en sintonía, trompeta si bemol, con otros instrumentos, piano, bajo, guitarra, hay que darle afinación. Cuando ya tengamos por ahí un grupo musical, una pequeña banda y queramos tocar todos ya juntos, hay que estar todos en sintonía. Para ello la trompeta tiene un slide de afinación colocado en esta parte del tubo. Esto se desliza, se extrae y se introduce. Aquí abajo está la llave de extracción de agua o de saliva. Cuando este slide lo extraemos, la nota baja y cuando lo introducimos, la nota aumenta. Así es que de esta manera, damos altura o bajamos la altura del sonido según sea necesario. Hay que tener en cuenta que la trompeta va a estar un tono completo arriba del teclado, bajo, guitarra y otros instrumentos. Tomando en cuenta que nuestra afinación esté en un 440. Yo uso si bemol para afinar la trompeta, pero ahora quienes utilicen otra nota, un poco más arriba, con más brillo, para hacer mejor su afinación. Gracias por ver el video.